Pregunta, cuando uno ensambla las minis, ¿es bueno pintar las piezas antes de ensamblar o da igual? También he visto que usan un tipo de plastilina para sujetar las piezas. Sí, usan Blu-Tac, que es una plastilina que es como, se pega pero no deja restos y permite mantener las piezas más o menos en el mismo ángulo. También como estos de Citadel hay unos que tienen unos, este tiene aquí unos imanes, porque le pones unas como pinzitas que agarran la pieza. Hay gente que prefiere pintar desensamblado y hay gente que prefiere pintar ensamblado. ¿Por qué? Aquí en esta parte de esta mini que estoy pintando, la de Dracos, la parte de abajo, si no lo hubiera pegado, quizá hubiera sido mucho más cómodo pintar la parte de la base. Porque aquí tener acceso con pincel es más complejo, pero como está, hay modelos que invariablemente va a ser más difícil pintar ensamblados. Aún así, yo al menos prefiero pintar lo más ensamblado posible, si se puede el 100%, porque hago mucho esto del aerógrafo, lo del cenital, de poner negro y luego blanco desde arriba. Porque así me doy cuenta dónde están las sombras y las luces y refuerzo los tonos brillantes. Yo en lo general, y por poder observar la fotografía completa, prefiero pintar ensamblado lo más más posible.